¡MÚSICA! ¿Cuáles son comida? ¿Sí? ¿Quieren saber dónde estamos? ¡Acompáñenme! ¿Flint? Sam, gran noticia. Regresaré a Isla Bocado a destruir la fuente de Semedafur. Está creando comida monstruo mortal que quiere aprender a nadar para atacar al mundo. Voy contigo. ¿Qué? ¡Espera! Sam, puede ser una experiencia peligrosamente mortal. Por eso necesitamos ayuda. ¿Qué onda amigo, te gustó la película? Sí. ¿Por qué? Porque está... Porque está muy padre. ¿Qué fue lo que más te gustó? La parte en que salió a Nara Isla. Cuando salvó Fili Loco al mundo. ¿Y qué fruta fue la que más te gustó que salió en la película? La sandía. ¡La sandía! Si tú vas a casa, yo también. Viajaremos a la isla con mi transportador de víveres. ¡Adiós, mi valiente socio! ¡Miedo! ¡Puncionó! ¡Banana, banana! ¡Ya! ¡Está bien, iremos en barco! ¿Te gustaría que un mundo existiera así lleno de comida? No. ¿No? ¿Por qué? Sí. Oh, bueno, está bien. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó, mi amor? El cocodrilo. El cocodrilo. ¿Por qué fue lo que más te gustó, ah? ¿Por qué? Porque me hizo un móvil. Sí. Y mi tío. ¿Por qué había un taco? Gigante, ¿verdad? Exacto. ¡Ojar, ojar, 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 ojar! No puedo creer que mi máquina creara todo esto. ¡Todo es tan hermoso! ¿Esos son chimparones? ¡Lamangos! ¡Oh! ¿Qué es eso de allá? Eso es solo un tomate. Hola, hermosa. ¿Te gustó la película? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de ella? Ah, todo. Todo. ¿Te gustaría que de verdad existiera así un mundo gigante lleno de comida y no lo devoráramos todo? Ah, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? No. ¿Todo? Sí, todo. ¿Los tacos? ¿Todo lo que salía en la película? Sí. ¿Y te gustaría que existiera así un mundo lleno de comida gigantesco? No. ¿No? Para comérnoslo, ¿no? No. No. Este año. No, no. No. También me gustan. No, no. No, no. Suelta, suelta. No, no. ¿Por qué le estoy hablando a un pepinillo? ¿Qué fue lo que más te gustó? Mmm... La hamburguesa. La hamburguesa. ¿Y te gustaría que existieran así unas grandototas para que se las devoraran? No, no. 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 Pao y hubo la vida ultra. Si tienes antojo de una aventura... ¡Sujétense todos! ¡Hay una esporosidad en el bote! Y hambre de salvar al mundo. ¡Ah! 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 ¡Le hiciste sudar, jalea! ¡Ah! 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 ¡No será un día de campo! Un día de hamburguesas 2. La venganza de las sobras. ¡Chimparón! ¡Steev! ¡Chimparón! ¡Steev! ¡Chimparón! ¡Steev! Las cápsulas de los mejores lugares y eventos a los que tú asistes. ¡Vive la vida ultra! Lunes y viernes a las 7.30 de la tarde. Esto es Ultra Televisión.